El delegado de Seguridad Dial informó sobre los hechos de tránsito que se tuvieron durante este fin de semana, donde como resultado fueron daños materiales y algunas personas lesionadas. Asimismo, dijo que fueron 17 personas detenidas por conducir en estado de ebredad. Estaron 11 accidentes, de los cuales tuvimos cuatro personas lesionadas, dos hombres y dos mujeres. De esos ya la mayoría llegó a un convenio y al Ministerio Público solamente se tornó una parte. La mayoría de ellos fue por falta de precaución. Normalmente se dan en los cruceros debido a que algunos de los conductores no se dio el paso al otro. En cuestión de participación de hechos de tránsito que andaban conduciendo con aliento alcohólico, tuvimos uno. Todos los demás fue por falta de precaución. Estamos llevando a cabo los operativos al colímetro. Este fin de semana se detuvieron 15 vehículos. Fueron 7 el viernes y 10 el sábado. También estamos llevando a cabo el operativo de lo legal para detectar a los motociclistas que les falte algún documento. Para detener un vehículo nosotros, una motocicleta en este caso, lo detenemos porque no trae placas, porque la tarjeta de circulación no coincide con los datos o no trae su tarjeta de circulación. Hemos tenido reportes donde se han perdido placas. Entonces, si vemos un vehículo que aunque traiga placa, si no trae su tarjeta de circulación, que nos indique color, modelo, marca, que efectivamente pertenezca a ese vehículo, pues procedemos con la detención del Deltar. Ahorita no nos han dado a conocer ningún programa. Todo se está trabajando y se está llevando conforme a lo que marca el reglamento de tránsito. Hasta ahorita que yo sepa no hay descuento alguno. Daremos al pendiente por si el gobierno anuncia algún descuento para algún tipo de estos vehículos. La infracción por el que no traiga su casco va a meditar una infracción. Falta de casco. El reglamento es muy claro y dice que un motocicleta debe traer su casco, protección, si el casco trae la protección o debe usar anteojos y sus documentos, como es la tarjeta de circulación, su licencia para motociclista y sus placas. Todo elemento trae su folio de infracción y de acuerdo a lo que marca el reglamento de tránsito puede infraccionar a cualquier automovilista, ya sea motociclista o chofer o automovilista. Con información de Ernesto Vázquez en cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!